¡Suscríbete! Participación, por favor. Participación. Participación. Cuando la bola se pare, los que no están bailando y no están haciendo nada, tienen que participar. Entonces yo quiero que todos ustedes me levanten la mano bien fuerte así para arriba. Bien, cuando se para ahora, ¿cómo es? ¿Todavía? ¿Estamos listos? Vamos a practicarlo, vamos a practicarlo. Que se pare otra vez. Se vuelva para... Todavía no tengo buena participación. ¿Qué pasa aquí? Oye, cuando la gente levanta la mano que venga a la parada, yo quiero que además de hacer la parada me gustó. ¿Te gustó la parada? ¿Tomaste agua de llegar aquí? ¿Tengo una viagra para ti? Ahí está, aquí está. No se puede tomar en la parada. Nada, en serio, en serio, en serio. Cuando la bola se pare, todo el mundo levanta la mano y me dicen... ¡Rrrrra! ¿Ok? A ver si ahora va a sentirlo, va a sentirlo de verdad. Que se pare otra vez. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Ahora sí. Ahora sí está bueno. Ahora sí está bueno. Pero ganó la bola. Paack, paack, paack. ¡Paraack, paack, paack, paack! Que se vuelva a tomar adentro, va a sentirlo de verdad. Paack, paack, paack. ¡Gracias!